Este año decidimos hacer algo diferente, algo que normalmente no hacemos. Nos dejamos llevar por la emoción y decidimos tomar unas vacaciones. Aprovechamos también la hermosa oportunidad de que estas fiestas favorecen la unión familiar. Y pues mi mamá, que es miembro importante, la base de esta familia, no está en casa, no está en la ciudad, no está en Quito. Y por ende pues tenemos que ir hacia donde ella está. Ella está pasando en este momento en San Clemente, Manaví, un poquito más allá, disculpen la luz, un poquito más allá de San Clemente, más el pueblito o el sector se llama San Alejo. Está frente a la playa, ella tiene una hostería hermosa ahí y ya pues aprovechamos esa oportunidad. Viajamos desde Quito a las 3 de la mañana. Salimos de Quito a las 3 de la mañana, ya se imaginan el viaje. Normalmente son 8 horas, desde Quito a San Clemente. Aunque el viaje era bastante largo desde Quito a San Clemente, decidimos hacer una parada en el camino. Y en lo que nosotros bajábamos de Quito a San Clemente, pues nos cogió el hermoso amanecer en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! decidimos hacer una parada en el Carmen a ver con mi hermano solo somos dos hermanos y decirle que nos vayamos de vacaciones donde mi mamá obviamente mi hermano iba a decir que sí además esta propuesta se la venía haciendo desde hace mucho tiempo y esta fue una oportunidad para ellos entonces nos subimos en el carro tras dos familias excepto Don Peter porque Peter tuvo que quedarse por trabajo pero nos fuimos donde mi mamá no conocíamos pusimos GPS en la dirección de mi madre y llegamos aquí hermoso lugar en el camino fuimos encontrando hermosos paisajes lugares que podíamos haber disfrutado pero por el tiempo decidimos solo hacer pequeños clips como para mostrarles a ustedes los lugares por donde estábamos pasando pero no decidimos hacer paradas ahí por tiempo y por seguridad llegamos a San Alejo con un hermoso atardecer se los voy a poner aquí los pequeños clips para que ustedes vean y disfruten al igual que yo de cada partecita del viaje que me gustó, que me impactó yo soy Kisis bienvenidos a mi canal antes de continuar me gustaría que por favor te suscribas a mi canal le des like a este video y también me dejes un hermoso comentario voy a estarte leyendo ustedes me ven estoy al 100% natural en este video sin una gota de maquillaje labial con todas las imperfecciones a flor de piel pero saben que no importa porque esta soy yo esta es la Isis Cove dentro del lugar que encontramos bueno dentro del lugar a donde fuimos San Alejo hay ciertas playecitas o ciertos sectores barrios conocidos aquí está San Alejo San Clemente un poquito más allá y más acá está San Jacinto en San Jacinto encontramos un manglar hermoso que yo les voy a pasar por aquí es conocido como La Boca que yo les voy a pasar por aquí no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no es el famoso manglar de aquí de San Jacinto de Manaví vamos Tixi ahora hay que subir hasta allá vamos Tixi ven obviamente que el manglar se ve lleno cuando cuando sube la marea todito esto se llena aún falta por culturizar o enseñar a las personas más que todos los turistas a respetar esta zona porque vemos bastante basura en ciertos lugares y no debe ser así los turistas que venimos aquí debemos respetar eso y llevarnos nuestra basura porque todo viene y se queda aquí en el manglar y se queda aquí en el manglar en el manglar se queda aquí se queda aquí hasta la noche en el manglar en el manglar La idea de estas vacaciones era disfrutar en familia Y como familia, así lo hicimos Que hasta nuestra pequeña mascota La fuimos llevando Disfrutó ella al igual que todos De la playa y la libertad que ofrecía esta experiencia Es tan bonita verla correr a la orilla de la playa Incluso quería que la lleváramos más al fondo Pero no podía hacerlo Así que solamente la llevaba hasta donde ella pudiera caminar Los días de vacaciones se terminaban Y junto con ellos El último día del año también El día 31 disfrutamos en familia Fijimos a la playa hasta las altas horas de la tarde Y en la noche disfrutamos de una rica cena Y de los juegos pirotécnicos que en mi lugar Estaban organizados Siempre cuidando de nuestra pequeña Dixie Obviamente chicos Y ya de regreso a Quito Pero no pude evitar hacer pequeñas tomas Del hermoso paisaje que se ve Cuando entramos a Quito desde Calakari Miren ustedes esas hermosas montañas Aunque tuvimos un tráfico fatal Y llovió casi todo el camino Ya para entrar a Quito Se despejó totalmente el clima Y pudimos llegar a casa muy bien Sin ningún contratiempo Sin ningún problema Este ha sido nuestras vacaciones De unos días De Isis Kobe y su familia Espero les haya gustado este video Si es fue así Pues no te olvides Déjame tu like Suscríbete a este canal Si no lo has hecho aún Y déjame tu comentario De lo que te gustó O te gustaría ver En el próximo video de viaje Chau